Me pregunta Josap Hernández ¿Cómo saber si el objetivo de ritmo de cualquier plan se queda corto? ¿Es importante reajustar o es mejor ir sobre seguro? Muy buena pregunta que le habrá pasado a mucha gente y que para contestarla nos va a servir como ejemplo una preparación, dijéramos, total de maratón Como ya sabéis, un maratoniano puede correr realmente bien preparar dos maratones al año como hacen los corredores profesionales uno en primavera y otro en otoño casi invierno, como es este de Valencia, del 4 de diciembre Entonces, estos dos procesos de preparación de maratón cuando empiezas el proceso de preparación que para mí dura cinco meses que son dos meses de entrenamiento total, dijéramos que nosotros lo hicimos en julio y agosto esos dos meses en los que haces un poco de todo en lo que fortaleces el cuerpo en lo que haces fortalecimiento en lo que haces, trabajas todos los aspectos del corredor durante esos dos meses para que esté preparado para comenzar el corredor esos tres meses de plan de entrenamiento específico septiembre, octubre y noviembre y lleguemos al 4 de diciembre perfectamente entrenados para correr el maratón de Valencia sirve como ejemplo esta preparación Entonces, si cuando comenzamos este plan de entrenamiento supongamos un corredor de nivel que tenga una hora veinticinco en media maratón y que ya tenía en maratón tres horas y dos minutos y me viene a mí como entrenador cuando entrenaba antes a corredores y me viene Mascarei tengo estas marcas 1.25 y tengo tres horas dos minutos en maratón mi objetivo es bajar de las tres horas mi objetivo es bajar de las tres horas perfecto nos ponemos como objetivo correr el maratón a 4.15 el kilómetro a 4.15 el kilómetro es dos horas cincuenta y nueve minutos porque ya había corrido el año pasado el maratón de Valencia en tres horas dos unos segundos más arriba de esto de 4.15 entonces empezamos a preparar este plan de entrenamiento con esas marcas estándar que ya teníamos y vamos progresando y llega el medio maratón de Valencia y este corredor esta persona decide correr el maratón de Valencia para buscar marca en medio maratón porque se encuentra fuerte porque se encuentra bien ¿vale? porque el entrenamiento ha salido perfecto porque va muy bien y corre el medio maratón de Valencia y de tener una hora 25 que tenía de repente hace una hora 22 pongamos de ejemplo ¿vale? una hora 22 claro con una hora 22 en media maratón los parámetros del objetivo del maratón cambian ¿vale? dijéramos que en todo este proceso de preparación que hemos hecho que ya llevaríamos tres meses o tres meses y medio cuando corremos la media maratón de Valencia hemos mejorado hemos mejorado el ritmo hemos hecho un buen entrenamiento y resulta que hemos mejorado nuestra marca en media maratón en tres minutos ¿vale? perfecto estamos a seis semanas o a cinco semanas del maratón ha cambiado nuestro nivel por lo tanto estamos en la tesitura de decir como ha cambiado nuestro nivel ha cambiado nuestro objetivo o dijéramos mira no yo voy a conformarme con la con lo que yo quería que era bajar de las tres horas y he entrenado para bajar de las tres horas hasta ahora y me ha salido esto de una hora 22 porque estoy bien estoy fuerte y tal pero yo voy a seguir yendo a por a salir a correr a 3.15 el kilómetro y a bajar de las tres horas ese es mi objetivo ¿vale? es una opción o la otra opción es decir bueno tengo una hora 22 acabo de hacer una hora 22 una hora 22 y una hora 22 serían 2.44 más 10 minutos más o menos esta regla se cumple a ese nivel pues realmente yo puedo tener como objetivo bajar de las 2 horas 50 o sea mentira de las 2 horas 55 yo realmente puedo intentar hacer 2 horas 54 2 horas 53 puedo tener ese objetivo ¿correcto? ¿correcto? porque ya no tengo 1.25 en medio maratón ahora tengo 1.22 evidentemente como siempre digo tienes el nivel en media maratón para correr un maratón en 2 horas 54 2 horas 53 más o menos ¿vale? con esta marca acabas de hacer en media maratón ¿hay que reajustar o nos ceñimos al objetivo desde el principio que era este? ¿qué vamos? a intentar bajar de las 3 horas simplemente 2.59 a 4.15 kilómetros o vamos a apretar un poco más porque tenemos el nivel lo hemos demostrado en la media maratón y vamos a por 2 horas 54 2.53 entonces aquí está la pregunta de Josep ¿cómo saber si el objetivo de ritmo de cualquier plan se queda corto? pues la manera de saberlo realmente es compitiendo en una media maratón o en un 10K si vas a correr en media maratón en un 10K y si vas a correr una maratón en una media maratón y sabiendo realmente cuál es tu nivel actual a falta de 5 semanas o a falta de 2 meses o a falta de no sé mes y medio más cerca ya no porque ya te destrozarías las piernas para correr el maratón si lo hicieras esto a 2 semanas del maratón o a 3 pero haciéndose a 5 semanas como se hizo el maratón de Valencia el medio maratón de Valencia o haciéndose a no sé a mes y medio si has elegido otro medio maratón como pudo ser medio maratón de Copenhague por ejemplo que fue a mitad de septiembre pues entonces tú ves tu nivel y esa es la manera de ver y realmente es la única manera porque en los entrenamientos los entrenamientos son entrenamientos lo que hay que hacer es demostrar en la competición el nivel que tienes entonces si tú lo has demostrado en la media maratón de Valencia que tienes 1.22 o 1.21 vale pues evidentemente ya no puedes ir a por bajar de las 3 horas tienes que ir a aproximarte a las 2 horas 50 porque tu nivel es para eso yo como corredor ambicioso y como corredor que lucha y como corredor que dice si tienes el nivel hay que ir a por eso yo recomiendo a la gente que si durante el proceso de entrenamiento ha mejorado su nivel y ha mejorado su ritmo y lo demuestra en una carrera homologada y una carrera como la media maratón de Valencia demuestra que tiene ese nivel pues hay que ir a la maratón de Valencia a plagiarnos a poner ese nivel sobre la mesa a poner ese nivel sobre la mesa si tienes 1.22 tienes que poder aspirar a hacer aproximarte a las 2 horas 52 vale a las 2 horas 52 no hay que ir a bajar de las 3 horas vale entonces ¿es importante reajustar? yo creo que sí yo pienso que sí porque si no estás haciendo una maratón por debajo de tus posibilidades y otra cosa la vida te da oportunidades y la vida también son trenes que pasan vale y tú no sabes que ahora sabes que ahora estás bien sabes que ahora has hecho 1.22 pero no sabes 1.21 1.20 era un ejemplo sabes que lo has hecho ahora a falta de 6 semanas o de 5 para el maratón pero tú no sabes el año que viene en qué condiciones estarás en la vida y cómo no sabes porque el mañana no está asegurado para nadie lo que está asegurado es que tienes ahora este nivel de forma y que dentro de 6 semanas lo puedes demostrar si tienes el entrenamiento correcto por lo tanto yo desde mi humilde opinión recomiendo de que si alguien ha hecho su marca en la media maratón y lo ha demostrado tiene que ir al maratón de Valencia estoy poniendo como ejemplo el maratón de Valencia porque es lo que estamos entrenando ahora pero lo mismo daría para un 10K y luego correr una media maratón que no sé una media maratón en primavera y hacer esa marca en Santa Pola o en la media maratón de Sevilla o donde sea o sea si durante un proceso de preparación tus niveles han cambiado debido al entrenamiento tu objetivo ha de cambiar debido a que tus niveles han cambiado teniendo claro siempre teniendo claro siempre donde estás en la realidad o sea como ya he dicho si un corredor de media maratón en la media maratón ha hecho una hora 21 evidentemente tiene que ir a por los 250 250 y algo 251 tiene que estar ahí en 250 no puede decir no yo me conformo con bajar de las 3 horas no porque entonces no vas a dar lo mejor de ti yo como corredor quiero dar lo mejor de mí en una carrera siempre con cabeza con cabeza evidentemente si has hecho 1.22 no vas a salir a hacer 2.45 eso no sería real pero es real salir a por 2.51 o 2.52 si has hecho o incluso la carrera ya verá donde te pone la carrera ya se verá donde te pone vale pero desde un principio yo pienso que hay que reajustar y hay que aprovechar el estado de forma y para eso entrenamos porque como ya he dicho antes también los trenes pasan y no sabes dentro de un año cuando corras otra maratón maratones hay dos oportunidades al año de correr una maratón y no se sabe a lo mejor sale un día perfecto y todo sale perfecto entonces si estás en forma si tienes el nivel y lo has demostrado en una carrera hay que ir a por la marca hay que ir a por a intentar dar lo mejor de uno mismo y para eso hay que reajustar los ritmos y ya está me pregunta Josep ¿es mejor ir a lo seguro? hombre ir a lo seguro ir a lo seguro es ir a por el nivel que tienes eso es ir a lo seguro ir a hacer más lento de lo que es como si yo que estoy entrenando para hacer 2.29 me pongo y digo no voy a salir a hacer 2.35 hombre si salgo a hacer 2.35 lo voy a hacer eso es ir a lo seguro pero pierde todo el encanto esto cuando vas a lo seguro pierde todo el encanto la maratón y esto es la enseñanza de este vídeo la maratón sigue siendo gracias a Dios una de las últimas aventuras que quedan en esto del atletismo y de correr porque seamos sinceros si tú estás bien para hacer un 10k y estás lo haces y si no lo haces esta semana pues a lo mejor dentro de 3 semanas tienes otro 10k y lo haces en el 10k y si no lo haces dentro de 3 semanas pues luego dentro de un mes lo vuelves a hacer y a lo mejor durante un invierno tienes 3 o 4 oportunidades de hacer el 10k y si le tienes la marca esa en las piernas la vas a hacer porque si lo tienes lo haces solo tienen que darse las condiciones meteorológicas y el circuito en la media maratón pues casi que lo mismo si tú lo tienes si tienes el nivel tarde o temprano la vida por ejemplo yo ahora pues tengo la media maratón de Sevilla la media maratón de Seatiba y la media maratón de Lisboa enero febrero y marzo tengo 3 oportunidades de buscar esa hora 10 en media maratón entonces pues alguna de las 3 va a salir alguna de las 3 va a salir porque estoy ahí yo estoy ahí entonces alguna de las 3 va a salir pero la maratón es una aventura la maratón es una trayectoria porque la maratón es esta de Valencia y luego ya Dios sabe cuando podemos volver a correr otra y si la podremos preparar bien y si saldrá todo bien o sea son muchos factores y son solo a lo mejor dos días al año ¿vale? son dos días al año una en primavera y una en otoño es que no hay más entonces como solo tienes dos balas ¿cómo vas a desaprovechar una bala diciendo no es que voy a ir a lo seguro pero es que lo seguro lo seguro no tiene sentido hay que ir a la aventura hay que ir a dar lo mejor de uno mismo no a lo loco pero a dar lo mejor de uno mismo y lo mejor de uno mismo es estar ahí ahí lo que no podemos es estar aquí con el agua por la barriga pues entonces vamos a pasearnos eso es otra historia eso es otra historia yo hablo para gente y para corredores que quieren mejorar y que quieren tener ilusión de dar lo mejor de sí mismo en la carrera que sea sea en un 10k sea en una media maratón teniendo claro que en la maratón solo tienes dos balas al año como mucho que en el 10k puedes tener no sé siete u ocho balas y en la media maratón tienes cuatro o cinco balas entonces la maratón sigue siendo una aventura una aventura y si estás si estás y lo has demostrado no se pueden ir perdiendo oportunidades perdiendo balas por decir no yo tiro a asegurar el tren pasa el tren pasa y a veces hay que cogerse ahí al vuelo y engancharse al tren como hice yo en de Tarragona de Reus a Tarragona engancharse al tren y jugársela porque si te quedas allí en el andén si me quedo allí en el andén de Reus solo por la noche a las cinco de la mañana yo que sé cuando va a volver a pasar otro tren ¿vale? esta historia hay que haber hay que haber escuchado visto este vídeo para entender lo que estoy diciendo ¿no? pero lo que vengo a decir y la ansiedad de este vídeo es que los trenes de la maratón pasan que siempre pasará otro pero tardan mucho en pasar ¿vale? como los trenes de Reus a Tarragona allí en la noche no te puedes quedar allí solo allí esperando hay que jugársela y hay que tirarse al tren y vamos a intentarlo que al final ¿qué tienes que perder? no hay nada que perder no hay nada que perder todo es ganar cuando juegas corres una maratón todo es ganar tú te la juegas y ya está no hay nada que perder no hay nada que perder hay que luchar y hay que intentar dar lo mejor de uno mismo y si tus parámetros de forma han cambiado y si lo has demostrado en una carrera pues hay que intentarlo nos vemos en el siguiente vídeo en el siguiente vídeo